Música 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 Y teniendo mis Lighto ¡Gracias! 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 Hay dos círculos Hay dos círculos Hay dos círculos Dile que esos dos círculos no hacen nada Hay dos círculos ¿Enseñar? Hay dos círculos Haciendo aquí el círculo Ah, oye, ¿tienes tu ando? No, pero hay dos partes aquí Hay dos círculos ¿Deseñarse? Es que no hay que estar conmigo Es que no hay que estar conmigo Bueno Yo soy Jakey el grupo Bueno, estoy grabando No hay que estar conmigo 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 Yo quiero hablar ¿Quién es la posación? ¿Quién es la posación? Es Danila 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 es la posación A ver, no se cual es la posación ¿Verdad? Pero como mujeres, no sé, no sé Que se suelten ahí, no queden No hay que estar conmigo 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 Entonces, Sansón es el problema por México, pero ¿Quién le ganó a Sansón? Dalila. Entonces, si ponemos a Sansón y a Tigre, ¿Quién gana? Dalila. Dalila, pero si ponemos a Sansón y a Tigre, ¿Quién gana? Sansón. ¿Quién gana? Pero si ponemos a Tigre y a Lila, ¿Quién gana? Salmón. 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 A ver, hagamos cinco cuentas. A ver, en cinco segundos van a decidir la figura con la que van a combatir contra ellos. Ah, otra cosa, otra cosa. Si uno de sus integrantes se confunde y hace otra figura que no sea la que el resto, ¿Quién gana? Marcelo. Marcelo, Marcelo. Si otro de sus integrantes hace una figura que no sea la que hace el resto, ¿Quién gana? No, pues ya se va a hacer un parado. Listo. Listo, listo. Listo, listo. Ahora se voltean para allá. A la cuenta de tres se voltean con la figura. Se voltean con la figura. A la cuenta de tres. Ah, no voltean a dos. No voltean. Omani, dale ya. Uno, dos, tres. Empate, pues. Diez segundos. Listo. Listo. Uno Uno Dos Tres Rápido, otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! si le gana si le gana la siguiente automáticamente pierde Lito Lito, Marcelo, sin trampa, Lionel Lionel, hoy, Lionel Lito Ya Acomo de seis Uno Dos Tres El que gana esta El campeón Movimiento ilegal Ingracia pasada, María Marcello, Marcello Listo Listo Esperen que me siga A la unidad Listo, listo El que gana ahorita Campeón Acomo de seis Acomo de seis Acomo de seis